Música Hoy tenemos el grado de presentar los trabajos realizados durante el año. Los invitamos a recorrer los estandes, tejido, fotografía, ciencia para niños, cocina saludable para niños, decoración de tortas, modelado con distintas masas comestibles, manualidades con papel, porcelana fría, vitrofusión, plástica para niños, plástica para adultos, cerámica indígena, mosa y quismo. También contamos con las demostraciones de ajedrez, tanto el grupo de larguía como el de totoras y pin-on. Por otra parte, contamos con la presencia de los alumnos del laboratorio de movimiento, respiración y meditación, producción radial y televisiva. Música 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 No eran buenas esas ocultas Bailas eran esas ayes Hace veinticinco años de ser suicidas No eran buenas esas ocultas Bailas eran esas ayes Hace veinticinco años de ser suicidas Las cervezas están en el corazón No eran buenas personas La casa de la ciudad Bailas eran sabores Bailas eran algunas Bailas Y la que se puede hacer Otro ángel. Otro ángel. No era muy gracioso en su corazón Manos eran necesarios Pues que le he visitado a mí Pues desistía, sin desistir yo me haría Y una mancha, y una mancha Para que se pueda dar un poco a la zaraz Y así lo vi 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 No quiero ganar No, no, no No me importa que te hagas mil tiros lámios No, no No, no No, no Y así lo vi Y así lo vi Y así lo vi Y así lo vi En total, recordamos que fue en Aprendizmos en el Centro Cultural. En viernes 11 de noviembre, presentación de coro del Ciencias de la Ciencia, 21 de junio del tres de las cinco, presentación de tres de las cinco, presentación de tres de la Ciencia, 21 de junio del centro, presentación de tres de la Ciencia en el centro. así que están todos invitados a seguir invitando de la calle para que no se le diga su parte para que no se le diga presentaciones de la gente que no se le diga que no se le diga nada, falta abajo ahí está ahí va ¡Gracias! 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 Seguimos recordando a que no era así que no se pongan ansiosos, para continuar con la parte delas ... ¡Gracias! ¡Gracias! Para ellos la que están recibiendo su diploma en este momento ... ¡Gracias! Vale si estamos sorted estamos con el mundo. Muy bien! No tengo mucha voz, pero buena intención. Bueno, les cuento que es el cuarto año que hicimos el taller de respiración y calidad de vida. Ahora, este taller fundamentalmente se basa en eso, en tratar de utilizar conscientemente la respiración y la forma de hacer una devolución es sencillamente ir preguntando a los alumnos qué fueron sintiendo, de qué se trata, qué pasó con ellos, qué resultados obtuvieron. Bueno, hice una pequeña reseña como para contarles un poquito. Este taller se llama Taller de Respiración y Calidad de Vida. Yo trato de transmitir y compartir técnicas respiratorias que pude comprobar yo misma sus efectos. Incursionamos este año en meditación, hemos incorporado posturas de yoga a pedido del grupo, hemos trabajado los centros de energía. La idea es respirar para poder soltar, para aliviar el peso de la mente, para dejar ese espacio en la mente y que entre más claridad. Respirar es fluir, respirar es ser, es detener el piloto automático y tomar conciencia de cada vez que inhalamos, cada vez que exhalamos, reconocer el cuerpo, reconocer cada una de nuestras células. Descubrir dónde hay tensión, cómo estamos parados, en qué estamos pensando, cómo pensamos, cómo accionamos. Para cada estado, contamos con diferentes formas de respirar. Una respiración suave, profunda, que se acelera, relaja, aquieta, serena, equilibra, libera. Técnicas técnicas donde aceleramos la frecuencia cardíaca con ejercicios más activos es para elevar el sistema nervioso central y eso nos ayuda a lograr salir de la tristeza, la angustia, la depresión, el desgano, levanta el ánimo. Hay ejercicios respiratorios donde agregamos pensamientos positivos, creamos afirmaciones, elevando la calidad de vida, elevando la calidad de vida. Las personas que asistieron comentan lo siguiente, algunos que disminuyó la ansiedad, el dolor de cabeza, mejoró descanso nocturno, tienen más templanza, se sienten más positivos, lograron más concentración, liberar el ojo más fácil, volver al centro más fácil, respirar con conciencia, dar claridad, templanza, fortaleza, alegría y nos permite estar aquí y ahora. Estar aquí y ahora es el estado más puro, es cuando uno se encuentra. Y así es lograr el objetivo. Estar bien significa lograr el bienestar y eso creo que se pudo lograr en estos cuatro años y con cada grupo. Así que yo inmensamente agradecida a la gente que confía, a la municipalidad y a todos los que estamos practicando el arte de respirar. Gracias. Gracias. Como la profe de microfusión, que excelente trabajo en él están realmente admirables, muy recomendables para aprender. Así que bueno, acercarse al trofe, a retirarse del problema con sus ayudas. Muy hjälos. Para la profe de microfusión , que excelente trabajo, Dormí, que están realmente admirables, muy reportables para aprender. Sigue la gente de... Muy bien. Ahora es... Ahora es... Cerámica indígena... Para retirar su diploma... Para retirar su diploma en la gente de Mosaikismo. Un saludo... Bueno, un fuerte aplauso para todos. Sobre todo esta profe de... Cerámica indígena. Mosaikismo. ¡Vamos! Invitamos al profe de ajedrez entonces... A ver si se acerca. Es el grupo de la Riga. Vean, ¿eh? Me parece que viene su diploma. La Hermosaikismo ahora. ¡Vamos! 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 Muy bien. Un aplauso ahí. Felicitaciones a todos los chiquitos... Que ahora han jugado a la cicatriz. Que han demostrado... Todos los manejores de viernes... En el taller. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!